Bueno señores, aquí están, aquí están las noticias, las noticias que son noticias en este día, noticias que están sobre el tapete en República Dominicana y en el mundo. Pero simpatizantes de Bolsonaro se rebelan y exigen un golpe contra Lula, pero bueno, ¿y qué es lo que quieren? ¿Ustedes perdieron? ¿El que perdió, perdió? El movimiento bolsonarista fue a las calles de Brasil este miércoles y marchó hasta la puerta de muchos cuarteles y exigió una intervención militar contra la victoria electoral del líder progresista Luis Ignacio Lula da Silva. No, pero así no. ¿Cómo es posible que usted vaya a lesiones y pierda y después quiera usar la guardia? No, así no, así no se puede. Bueno señores, con vestimentas coloridas y comparsas rinden homenaje a Víctor Herarte en su funeral. Los familiares, amigos, allegados y conocidos de Víctor Herarte despiden en Santiago al coreógrafo y folclorista dominicano que murió en circunstancia aún no esclarecida el pasado domingo en su domicilio. Bueno, el presidente de la ADP pide que se investigue amenaza contra el ministro de educación. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, llamó al presidente Luis Abinader a ordenar que se profundicen las investigaciones sobre la amenaza de muerte al ministro de educación Ángel Hernández y que los culpables sean sometidos a la acción de la justicia. El director de la ONSA dice que aplicarían mismo sistema de transporte gratuito para estudiantes y policías. Bueno, eso está bien. Julio Virgilio Brache del Grupo Rica es el presidente electo de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Bueno, pues los Brache se están por quedar con todo. Uno presidiendo el con él y otro a presidir la IRD. Bueno, murió señores hoy. Murió Salvador Lluveres Montaz Chinino a los 90 años. Murió Lluveres Montaz Chinino, pasado jefe de la Fuerza Aérea Dominicana y de la Policía Nacional Durante los gobiernos del expresidente Joaquín Balaguer. Ay, se panqueó Chinino. Que le devuelvan la dignidad. Esto dice una hija de la señora señalada por autosecuestro en Villa Altagracia. Entonces, esos señores que se están batiendo y que se están diciendo es algo duro. ¿Qué pasa? En este caso del secuestro, algo no anda bien. En algo se falló. Y yo creo que el fallo estuvo en darle ese calificativo de autosecuestro para cerrar ese caso. Entonces, los hijos de Daisy Esperanza Hernández, quien según la Policía Nacional fingió su secuestro en complicidad con otros dos individuos para pedir el rescate millonario a su hija, salieron en defensa de su progenitoria, de su progenitora, acusando a la policía de no haber realizado las investigaciones correspondientes en torno al caso. Bueno, ahí está, señores. No se profundizó, se cogió muy a la ligera y se cerró el caso, acusando a la víctima. Algo raro. Fue encontrado descuartizada la adolescente de Elías Piña, que estuvo desaparecida. Ay, hombre. Nuestros casos que consternan, que consternan al país. Este fue un caso que consternó, que consternó al país. Dolor, indignación e impotencia son los sentimientos que invaden a los residentes en el municipio de Comendador, en Elías Piña, al confirmarse la noche de este martes, que la joven Snyder Dadu Poiché Yeilin, reportada como desaparecida hace un mes, fue asesinada y descuartizada por una persona de confianza. Ay, Dios mío. Ofrezco detalles de este caso más adelante. Juan Luis Guerra cantará siete veces entre Chile, Perú y Colombia y ya todo está vendido. Ado Expo afirma, República Dominicana ocupa puesto 16 entre países con mayor crecimiento de exportaciones en el mundo. El Papa, el Papa critica a católicos que no conocen ni a un pobre por su nombre. Haití, Haití celebra su fiesta vudú por el Día de Muertos, pese a la crisis de la inseguridad. Ahí, ahí sí son ellos fuertes en el vudú. Se enfría persecución contra los corruptos. Se cansó el caballo, ya pasó ahí, ¿verdad? Bueno, esa es la interrogante. Turismo, inicia la reconstrucción de la vía de acceso a Playa Macao. Bueno, interesante esto. Gracias, señores, por estar con nosotros en esta jornada informativa. El Puerto TV en política, gracias a los que nos ven aquí y allá. No se mueva, porque ya regresamos de inmediato con los detalles de las informaciones. Gracias. 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 Gracias.